Hola, hola mi gente bella, mi gente hermosa, ¿cómo vamos? Aquí ya estamos listos para ofrecerles yo a ustedes una receta fácil y para que la aprendan a hacer. Hoy tenemos una receta un poquito especial. Son unas chuletas a la vinagreta. Entonces pues empezamos, vamos a anotar los ingredientes que necesitamos para esta deliciosa receta. Estos son los ingredientes que vamos a necesitar. Yo tengo aquí unas cuatro chuletas, que son aproximadamente un kilo, ¿verdad? Estos son las especies en aliños que me gustan más, mis favoritas. Son sal, pimienta comino, que eso es lo básico, y yo le agrego cúrcuma y ajo. El ajo no puede faltar para un buen aliño, para unas buenas chuletas. Para la vinagreta necesitamos media taza de yogur natural, un cuarto de taza de vinagre de manzana, que a mí me encanta. Tenemos un cuarto de taza de salsa de tomate, de ketchup. Y tenemos pepinillos, son pepinillos, no son picles en general. Son pepinillos y los tengo ahí en su líquido encurtido. Y para acompañar estas chuletas, yo tengo aquí unas papas que ya les voy a decir cómo las vamos a cocinar. ¿Ok? Empezamos. Que es lo primero que vamos a hacer, aliñar las chuletas. Yo las tengo aquí, yo todo lo que es proteínas de este tipo, pollo, chanchito, yo lo lavo. Entonces yo ya las tengo aquí lavadas. No tienen absolutamente nada de aliño, pues para que vean ustedes desde el principio cómo se hace. Aquí tengo el ajo molido, que yo trabajo bastante con el ajo molido. Y aquí ya están en proporción este sal, pimienta, comino y cúrcuma, que es, ya les dije, mis especias favoritas en aliño. Y aquí solo vamos a aliñar y adobar bien las chuletas y eso, y reservamos por ahora. ¿Sí? Aliñamos bien. Bueno, seguimos con el siguiente paso. Aquí yo tengo, en un sartén ponemos aceite, no mucho, porque de todos modos la chuleta bota un poquito de grasita. Y las ponemos a freír. Esto es todo por ahora. Entonces ponemos a freír las chuletas y esperamos que doren cinco minutos de un lado y cinco minutos del otro lado. Hasta que estén doradas, hasta que no hayan pasado los cinco minutos, no las podemos virar. ¿Ok? Bueno, esperamos cinco minutos y miramos. Y ahí seguimos. Si ven, aquí ya están doradas las chuletas y procedemos a virarlas. Ya yo viré una. Muy importante, las chuletas se las viran con tenazas. Tenazas como esta. Nunca con tenedor o trinche. ¿Por qué? Porque le sacamos los jugos. Eso es muy importante. Y se los ponen, como lo puse aquí, con aceite bien caliente, pues para que se sellen por completo. Entonces, bueno, aquí dejamos cinco minutos más que sigan dorando y vamos con el otro paso. A ver, mientras se siguen dorando las chuletas por el otro lado, vamos a hacer la vinagreta. Que esto es también la cosa más fácil como todo lo que hacemos aquí. A ver, les dije que aquí teníamos ketchup. Esta es salsa de tomate, la que les ponemos a las hamburguesas, ¿ok? Y le agregamos vinagre de manzana. A mí me encanta trabajar con vinagre de manzana. Le da un sabor especial a todo lo que hacemos. Cuando mezclamos bien, le agregamos el yogur natural. Miren ese color hermoso que ha tomado. Y por último, los picles, no es picles, los pepinillos. Aquí hay solo pepinillos. Y les puse un poquito del agua donde están encurtidos porque eso le dará un sabor muy especial. Y eso es todo. Imagínense, ya tenemos aquí la vinagreta para acompañar nuestras chuletas. A ver, mi gente, ¿se acuerdan las chauchas que teníamos? Esta papita se llama papita chaucha. Es una de las tantas variedades de papa que tenemos aquí en el Ecuador. Esta, la cáscara es muy finita. Se cocina con cáscara y se come con cáscara. De hecho, toda la papa tendría que comerse con cáscara porque en la cáscara es que están los nutrientes. Bueno, vamos a hacer unas papas al perejil. Aquí tenemos que ser generosos con la mantequilla. Y tenemos perejil picado. Aquí tenemos aproximadamente tres cuartos de taza. Y lo único que hacemos es... Me equivoqué. Y lo único que hacemos es ponerla a... La unimos, nada más. Que se derrite la mantequilla y la unimos con el perejil. Le vamos a poner un toquecito también de sal. ¿Ok? Ya tenemos las... En reposo las chuletas. Y eso es todo. Bueno, esperamos que esto se... se derrita bien. ¿Ok? Y ahí les digo qué más hacemos. A ver, si ven aquí ya está completamente derretida la mantequilla y unida con el perejil. No dejemos que hierva. Y qué es lo otro que hacemos. Agregamos las papas. Para que cojan con mucho cuidado, cuidado salta la mantequilla. y nos quemamos. Y nos quemamos. Eso es todo. Y la papa es un excelente acompañamiento para las chuletas. Aquí dejamos que esto se mezcle todo. Que la papa coja todo el sabor del perejil con la mantequilla. Y eso es todo. Eso está. Y ahí tenemos como guarnición unas deliciosas papas al perejil. Y aquí está mi gente hermosa este delicioso plato terminado. Si ven, la vinagreta solo se la ponemos encima de la chuleta y nada más. Y con las papas al perejil ya tenemos nuestro almuerzo del día de hoy. Háganlo porque les va a encantar. El sabor de esa vinagreta es espectacular. Con la chuleta y más las papas al perejil de infarto. Bueno, mi gente bella, mi gente hermosa. Es así como hemos terminado una receta fácil conmigo. Realmente, háganla, por favor, y me cuentan qué tal les va. Si les quedó alguna duda, algo no quedó muy claro, por favor, díganmelo. Y yo, pues encantada, se los repito, se los digo, contáctenme. Y no se olviden de suscribirse a este canal de YouTube, Eli Daily House, para poder hacer más recetas. Ya les dije, a mí me encanta ofrecerle todo lo que he aprendido a lo largo de estos años que ustedes también lo aprendan. Entonces, nos vemos. Síganme por mis redes sociales, por Facebook, Eliana Carbo, por TikTok, Eli Daily House. Y suscríbanse a este canal de YouTube, Eli Daily House. Bueno, mi gente bella, mi gente hermosa. Conmigo será hasta una próxima receta. Adiós.